Vamos a escuchar qué dijo Tomás Christensen sobre esta pregunta. Y la última, ¿Panamá irá al Mundial? Sí, confío en nuestras posibilidades, pero es complicado, nos enfrentamos a muy buenos equipos en el grupo y vamos a ver, por lo menos vamos a ir con todo e intentar hacer el trabajo bien. Sí, me gustó la respuesta inteligente, confío en mis posibilidades, en las posibilidades de Panamá. No, pero primero fue tajante, sí. Bien. Porque confío en las posibilidades, es que la posibilidad es muy alta, es que Panamá vaya aún, añádale la posibilidad de que si vamos a la repesca nos toca el campeón de Oceania, que ni siquiera ha jugado. Claro, claro. Ni siquiera ha jugado. Porque él ha visto la competencia, ha visto el nivel y él sabe que puede pegarle a... Sí, nos piensa tocado, come bol, dice, complicado porque sí. En el caso de una repesca, yo creo que esa respuesta él metió a Oceania, sin broma, y sin menospreciar a Oceania. Pero él dice, nosotros como estamos, debemos ser superiores a ellos. Así es. Y más a un solo partido. Y más a un solo partido. Porque Nueva Zelanda hizo el repechaje, ¿con quién fue en la pasada? Con Perú, justamente Perú. Con Perú. Y de vuelta. Y de vuelta, y ese ir y vuelta es complicado. Como todo. Bien. Habló de los jugadores buenos de Panamá. Vamos a escuchar qué dijo el técnico de la Selección Nacional, Tomás Christensen, al diario Español Mundo Deportivo. Intentar conseguirlo. ¿Hay algún joven talento que debamos seguir? Hay jugadores interesantes. Ahora, hace muy poco, el Zaragoza fichó a César Yanis. Un jugador que estuvo jugando en la Liga Panameña. Que desde que llegué, lo he tenido en todas las convocatorias. Es un jugador inteligente, un extremo, que puede jugar en los dos lados. Incluso de media punta. Muy habilidoso. Encuentra bien los espacios entre líneas. Este, todavía no ha tenido la posibilidad de jugar demasiado en el Zaragoza. Pero yo creo que si le da, Jim le da un poco de confianza, pues puede ser un jugador muy interesante. Y tenemos también a Joel Barzanas, que está en el Legan Eves. Tenemos al Puma, Rodríguez, que está en el Sporting de Gijón. Así que son jugadores panameños con potencial. En el extranjero tenemos también a Andrés Andrade, que está en el Amir Pilleferd, de la Bundesliga. Amir Murillo, que está en el Anderlecht. Así que tenemos jugadores, pero es importante que los jugadores que tengamos en la LPF, que es la Liga de Panamá, pues tengan la opción de salir fuera para aumentar todavía más la competencia en la selección absoluta. ¡Gracias!